Buenas, buenas. Bienvenidos a un vídeo nuevo. Vamos a estar hablando acá de integral de una potencia. ¿A qué me refiero yo con integral de una potencia? Cuando la variable está elevada a la n potencia. Puede ser cualquier exponente, de hecho incluso puede ser exponente 0, que exponente 0 es un término independiente, que es una constante y por eso el vídeo anterior se va a utilizar también aquí. Entonces, te invito a que te pongas cómodo o cómoda para que entiendas de aquí en adelante qué es lo que vamos a hacer cada vez que tengamos la integral de una potencia. ¿Listo? Empecemos. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Muy bien. Recuerda que, pues, como siempre te voy a invitar a que te suscribas al canal, que actives las notificaciones, que también visites nuestra página web para que conozcas el servicio Epsilon Plus que tenemos allí para ti. Aquí también en la descripción del vídeo te dejamos el enlace de las redes sociales, de todo lo que a ti te puede interesar y te trae muchos beneficios. Así que bueno, ya con eso listo, vamos con nuestra bella y preciosa integral de una potencia. Cuando hablamos de la integral de una potencia, yo te pido que, por fa, pienses en lo que ya nosotros tenemos en consideración de qué es la integral. Cuando tenemos, por así decirlo, la integral de f de x de x, ya lo vimos previamente, que hay una función previa, ¿sí o no? Esto quedó como muy feo, espérate un momentico. La integral de f de x de x, ahí se ve más decente, ¿sí o no? Esa integral, ya nosotros previamente sabemos que hay una función primitiva, una función previa, que tú derivaste y te dio esa función que está dentro de la integral. La conexión de lo que sería para nosotros la integral con la derivada. Entonces, ¿qué sucede? Yo te invito a que pienses un poquito con respecto a la tabla de derivación. ¿Qué pasaba cuando tú tenías 4x a la 3 y querías derivar esto? Por ejemplo, efectivamente tú la constante la ignoras y te quedaba 4x a la 3. 4 por la derivada de x a la 3. ¿Y qué hacíamos en la derivada? Lo que hacíamos nosotros era, bajábamos el 3 y al exponente le restábamos 1. Entonces nos quedaba básicamente 4 que multiplica a 3x a la 2. Y 4 por 3 es 12, bla, 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 bla. Entonces, ¿qué sucede? Ahora, si esta función, atención a esto, si 4x a la 3 se derivó y nos dio esto, entonces si yo quiero integrar esta, pues por el primer teorema fundamental del cálculo, tiene que darnos ese 4x a la 3. ¿Cómo se haría el proceso? Mira que si nosotros pensamos básicamente en qué fue lo que se hizo, el exponente se bajó a multiplicar. ¿Ok? A multiplicar. Si es la operación inversa, la interacción con la derivación, ahora tenemos que bajar un exponente a dividir. Entonces mira que el 3 se bajó a multiplicar y al exponente le restamos 1. Si queremos regresarnos, entonces al exponente hay que sumarle 1 y ese número hay que pasarlo a dividir. Entonces mira que si nosotros hacemos el proceso al revés, atención a esto, 12x al cuadrado, si nosotros le sumamos 1 al exponente, mira que hasta ahí tendríamos 12, ¿ok? 12x a la 3. Pero para poder tener este 4 que está aquí, pues entonces ese exponente, en vez de bajar a multiplicar por ser operación inversa, tiene que colocarse dividiendo y mira que 12 entre 3 sería 4 y nos daría 4x a la 3. Entonces nos permitiría hacer la operación inversa. Pero yo te invito a que tú pienses también en lo siguiente. ¡Qué pena la interrupción! La explicación se está poniendo buena, pero antes te quiero invitar a que cuando termines este video, ingreses a nuestra página web epsilonacademy.com y conozcas nuestro nuevo servicio Epsilon Plus con membresías mensuales que te traen, contenido completamente exclusivo, clases en vivo, más aprendizaje y muchos más beneficios. Epsilon Plus es mucho más que una clase. Ahora sí, te dejo para que sigas aprendiendo aquí con ustedes. Observa por favor. Cuando nosotros hablábamos de derivadas, ¿te acuerdas que la derivada era la pendiente de la recta tangente de la curva en cualquier punto? Entonces, independientemente de la expresión que tú tengas, observa que si yo tengo x a la n, ¿ok? Si yo busco derivar esto, pues básicamente esto sería n que multiplica a x a la n menos 1. Por eso, como necesitamos regresar a la expresión anterior, por eso es que n por x a la n menos 1, si tú quieres regresar a la expresión anterior, pues sumamos 1 y el resultado que vas a obtener al sumar 1, mira que al sumar 1 el resultado es n, el resultado lo colocas acá. ¿Para qué? Para que se cancelen y vuelvas a tener x elevado a la n. Es la operación inversa genéricamente hablando, ¿no? Entonces, cada vez que nosotros tengamos la integral, atención a esto, la integral de cualquier potencia de x a la n de x, el resultado sería, a mi exponente le sumo 1 y afuera no lo coloco multiplicando, cuidado que este es el principal error, no lo coloco multiplicando, lo debo colocar dividiendo, es decir, 1, yo prefiero colocarlo así aparte, 1 sobre n más 1, que sería ese exponente que te quedó. Recuerda que n es una constante, ¿ok? Porque es el exponente que teníamos. De esa forma, tú garantizas que la derivada, si tú, ya aquí está f de, este es f de x, la primitiva, si tú la derivas, te da la que está aquí adentro de la función. Y si lo conectamos con las gráficas, si lo conectamos con las gráficas, te voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasaría si nosotros tenemos, por ejemplo, la integral de 2x al cuadrado de x? ¿Ok? Eso, el 2 ya es una constante. Tú estás claro que sería 2 veces la integral de x al cuadrado de x y si hacemos nosotros básicamente el trabajo, pues esto sería 2 veces ¿quién? Bien, x, pero al exponente le sumo 1, que sería 3, al 2 le sumo 1, nos daría 3 y el resultado, que es 3, lo coloco dividiendo a esa constante. Entonces, mira que sería 2 tercios de x a la 3 más c, en este caso, por ser una integral indefinida. Te invito a que tú lo compruebes. Tú puedes hacer lo siguiente. Atención, si tú derivas 2 tercios de x a la 3, la derivada tiene que darte 2x al cuadrado y con eso haces la demostración y aplicas el primer teorema fundamental del cálculo. Derívalo para que tú veas. Si yo quiero derivar todo esto, el 2 tercios lo dejo afuera y sería la derivada de x a la 3 solo y por eso sería 2 tercios ¿de quién? De 3x al cuadrado. Y mira que el 3 con el 3 se cancela y me daría 2x al cuadrado. Efectivamente, la derivada de 2 tercios de x a la 3 es 2x al cuadrado y por eso tú estás comprobando que esta es la función original, por así decirlo, que se derivó y nos dio 2x a la 2. Pero a nivel gráfico, te lo quiero presentar también. Observa, por favor, que si nosotros quisiéramos calcular el área bajo la curva, pues básicamente, teniendo la integral de 2x a la 2, ¿por qué se dice que el resultado es ¿por qué se diría que el resultado es 2 tercios de x a la 3 más la constante? Pues si nosotros tomamos, por ejemplo, la integral entre el 2 y el 3, te invito a que lo hagas tú para que veas cómo es el proceso, entre el 2 y el 3 de esta expresión, por así llamarlo, tú lo podrías, si deseas, graficarlo. Mira qué pasaría, te lo voy a mostrar aquí de una vez, qué pasaría si yo te coloco aquí 2, la integral de 2x al cuadrado. Entonces, para poder representarlo, atención como te lo voy a mostrar ahorita, mira cómo aquí yo puedo colocar 2x al cuadrado acá y nos daría esta gráfica. Vamos a colocar esto en pantalla completa para que lo veas aquí lo más en vivo posible prácticamente. Es como un en vivo pregrabado. Mira que ahí está la expresión de 2x al cuadrado. Aquí porque el intervalo de integración está desde menos 1 a 4, pero yo podría dejar esto sin intervalo de integración. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero la integral de esto y lo quiero desde 2 a 4, entonces estoy calculando esa área. Uf, esa área que técnicamente es súper grande. ¿Sí o no? Entonces, en el fondo, el resultado de esa área depende de quién. Como lo vimos en el video inicial de qué es una integral, tú podrías sin problema decir lo siguiente. Pues en vez de yo estar calculando rayitas allí de áreas bajo la curva, pues déjame integrar esta cosa y el resultado, pues aquí ya no le coloco la constante y el resultado lo evalúo entre el 2 y el 3. Entonces, en el fondo, esto sería igual a quién? Mira, 2 tercios de quién? del valor en X, el mayor, que sería el 3, elevado a la 3, menos el valor menor, el límite inferior de la integración, que es el 2 elevado a la 3. Y tocaría sacar esa cuenta. 3 a la 3 es 27, 2 a la 3 es 8, 27 menos 8, eso sería 19, 19 por 2 entre 3. Si no me estoy equivocando, eso haría 38 tercios. ¿Ok? Te invito a que tú lo hagas. Voy a hacerlo pasito. 3 a la 3, 27. 2 a la 3, 8. 27, si le quito 8, 19. 19 por 2, 38, 38 tercios. Mira que entonces el área bajo la curva daría 38 tercios. Y yo te podría decir a ti, en la vida cotidiana, que tendríamos allí, mira, es una velocidad, la velocidad con respecto al tiempo viene dada por esta expresión matemática, 2t al cuadrado, ejemplo. Un ejemplo. O la energía, la potencia. Y si la quieres integrar, pues ya sabes básicamente que con la integral vas a poder tener el resultado. Entonces, en términos generales, el cierre de nuestro ejercicio básicamente sería aquí a esta expresión que está acá, cuidadito, esta expresión que está acá, que es la integral, por ser indefinida, le vamos a agregar aquí una constante c. Entonces, cada vez que tengamos una potencia, lo que vamos a hacer es al exponente le sumamos 1 y cuidado que este resultado se coloca aquí afuera dividiendo. No me lo vayas a colocar multiplicando. Es integración, no derivación. ¿Cómo comprobas tú? Pues el resultado lo derivas y tienes que darte lo que está allá adentro. Espero que esto quede claro. Cualquier, cualquier ejercicio que tengamos nosotros donde esté involucrada una potencia, lo vamos a hacer de esta manera. Y si hay una constante, mira que aquí con una propiedad puedes sacarla. Para cerrar la idea, ¿ok? Para cerrar la idea y cerrar ya prácticamente nuestro video de integral de una potencia, significa que si f de x es igual a x a la n, ¿qué significa esto? Que la función original, la función original que tú derivas y te da x a la n, pues básicamente es x a la n más 1, ¿ok? Multiplicada, multiplicada por 1 sobre n más 1. Entonces ahí te lo dejo para que lo analices, lo pienses. Si esta es la función original, su derivada es la que está allá. Y si aquella es la función que vas a integrar, pues esta es la función primitiva, por así llamarla. Entonces espero que te haya gustado, que haya quedado muy claro y con esto cerramos este espectáculo plus ejercicio. Chao. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas.